El stream de hace rato estuvo medio pedorrón, la verdad, un poco, o sea, me la pasé muy a toda madre con la chaparra, pero el audio se está escuchando bien madreado, entonces, creo que es por el internet la fibra óptica que no alcancé a llegar hasta acá, espero que ahorita, sí, porque el día de hoy, o al menos esta hora, porque nada más voy a streamar una hora, hora y media, lo mucho, va a ser sobre, va a ser sobre, va a ser sobre, sobre jugando Fortnite, pero nada más sin construir, la verdad es que yo no soy muy fan del Fortnite, nunca lo he jugado, más que una vez, cuando Rachel lo instalé para ver cómo funcionaba, no me fue tan mal, llegué hasta el número 11, pero la verdad es que no me escondí, pero tampoco iba matando gente, nada más, a una sola maté a dos y ya, entonces, por lo pronto, ahorita vamos a empezar, de una vez, a ver, vamos a ver. Si, vamos a jugar, a ver cómo nos va, pero que bien, saludo a esas dos personas que lo están viendo, creo que una de esas dos personas que lo están viendo, creo que una de esas dos personas que lo están viendo, también, no sé quién sea, pero, manifiesto, manifiesto de mental, ver cómo se ve, digan cualquier cosa, si se escuchan bien, si no se ve, si me ven, no me veo, si ven a alguien, y hola, no cagan, también, las dos, o sea, porque ya nada más quedó, chaparra, ya se fue uno, y ver, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirves? Por aquí hay un lobo ¡Corre perro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí anda, mi hijo! ¡Qué tipo! ¡A la madre! Este puerco está con madre ¡A la madre! ¡Mira que chingada! Vamos a ver hasta dónde podremos llegar ah hasta donde podemos llegar si si me acabaron tratando de sobrevivir vamos a ver hasta donde llegamos y para mi cuerpo ya todo ti no y ¡Gracias! ¡Gracias! De repente llega una persona a ver y luego se va y ya no sabe qué es. Qué triste. ¡Gracias! 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 A ver hasta dónde podemos llegar. Si. Matar a nadie. Se podrá. ¡Gracias! 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 que chino que era un ladrillo que chino que era un ladrillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la madre! ¡Una desgancha! ¡Te amas! ¿Cuántos quedan? Sí, soy yo. Sí, soy la chapada. ¡Venga, cabrón! ¡Tira nomás! ¡Tira nomás! ¡Hombre, ya! ¡Ya mambo! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Se trabó el control! ¡A ver! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no me parece! ¿Cómo le hago? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Coño! ¡No! ¡Híjole! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Curre! ¡No se puede! ¡Curre! 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 No se por qué se habrá destructado el control! Ya, ya lo intenté, chaparra Y no se pudo, ahorita estoy jugando con el teclado a ver cómo va Aquí andan ¿Por qué te pudo, no te pudo, no te pudo, no te pudo ¿Por qué te pudo, no te pudo, no te pudo, no te pudo, no te pudo Aquí andamos Aquí andan, no, ya por la vida ¿Por qué deben dar un bante escondido? ¡Me infieste de culo! ¿Por qué no? Debe de haber alguien aquí, porque si no yo hubiera atarado Desde aquí ando viendo, a ver qué chingado que parece Me imagino que por aquí deben de andar Ya te irí Ya te irí Arrega, arrega, arrega Arrega, arrega, arrega ¡Corre! ¡Pendejo! ¡Corre! ¡Pendejo! Quedaste en segundos ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y sin matar a mi jugo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chica, madre! ¡Mira, madre! ¡Mira, madre! ¡No! ¿Cómo va a construir? Si el video se trata de jugar Fortnite sin construir un pet, por favor ¡No! Así es el título del stream ¡Brinca, mátalo! ¡Ja, ja! Creo que ya... Ya viste que ya perdí A estas alturas ¿Se sigue trabando, chaparra? Tú dime Voy a ver Voy a ver, a ver ¿Por qué ya no... Ya no quiso jalar esta madre? Espero que sí ¿Qué está hablando? ¿Por qué? Mañana... ¡Ve Podcast ¿Por qué ya no... No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh la madre se ha excavado! ¡Suscríbete! ¡Qué chingo! ¡Suscríbete! 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 Tengo que llegar allá, pero ya nada más me queda el 10% y... ¡Mira! ¡Cómo chingado lo va a hacer! ¡Enciende! ¡Hasta la receta! ¡Mira, allí ya! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mejame! ¡Ah! ¡Pero! ¡Nos vemos! ¡AAAAA!! ¡No! y 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 como el 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 cristiano ya ferrilla y 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 ahora y 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 De la Corporación Cápsula Ok Que yo no se para que es esa A la madre Ok A la madre A la madre A la madre Para eso sirve mira Que chingo Me parece Sí Híjole Debe haber algo que me ayude Debe haber algo que me ayude Híjole Subiste de nivel Ah chinga ¿Y por qué subes de nivel? ¿Qué es lo que hace? Que te haga subir de nivel Ah La zona me está alcanzando Alguien me está disparando Alguien 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 No 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 Aparentemente no puedes tener más de una. Quiero probar. Esta madre para qué sirve. Mira qué chingón. Ven aquí con una pinche pistolita pedoarra. Podemos adaptar un pinche ham-cam. Un montón de ham-cam. ¿Un qué? No, no, no. A la madre. Vamos a intentar poder ganar. Bueno, yo creo que es el intento de jugar pues, pero... Como... Ya era un juego sin esperar ganar porque realmente estoy muy malo. Pues apenas acabo de empezar. Pero... Esperemos que sí. Espera. Debe aparecer uno por aquí porque la zona ya sí está muy bien. Y uno por allá. Sí que hay uno por ahí. Quiero acá. Pues lo vi. Ahorita. Lo acabo de ver. Yo sé que estás ahí, perra. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos gritando. ¿Dónde están, perros? ¿Dónde están, perros? ¿Dónde estás, güey? ¡Ahá! 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 ¿iantes, mami? ¡AHá! ¡Ahá! Pero ni pedo Como quiera ya se cumplió hasta donde Creo ya se hizo una hora Pues yo creo que ya Podría ser buena hora para terminar el stream Porque Pues la única personita que me está viendo mañana Le toca trabajar, entonces Yo quiero que ya se vaya a descansar La chaparra Entonces Hasta aquí el stream de hoy Bueno No el de hoy, el de ahorita Mañana estaría jugando No sé Que estaría jugando Ya veré mañana Ah no, pues jugaré con mi cuñado Cuando me mande mensaje Le voy a decir que se me una Voy a jugar Fall Guys No sé cómo se llama ese multiverso A ver si puedo lograr Matar Ganarle a dos o tres Si mi cuñado me contesta Paremos Fortnite Y Yo creo que sería Todo lo que voy a hacer mañana Tal vez mañana dure un poquito más el stream Según Los tiempos Y lo que tenga que hacer Pero si Si todo sale bien Mañana va a durar un poquito más Empiezo en la mañana Despacito de las diez Después de desayunar Ya de ahí hasta Cuando me cuñado Me conteste La chaparra no me va a ver Entonces va a haber muy poca gente Las personas que vengan a ver mañana Van a venir a Van a venir cien por ciento A Cosas que no desconozco Entonces pues ya Es aquí Me despido Y que pasen Muy buena noche Besote chaparra Gracias por verme